Buenas tardes, bien, 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 ya hace un par de días que ya nos integramos con el plantel, contento, contento con estar acá de vuelta y bueno, recibiendo a los compañeros nuevos con la mejor onda. Sí, 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 se aprovechó bastante las vacaciones, pero ahora también tenemos que darle duro a la pretemporada porque eso es lo que nos va a mantener con un buen estado físico para lo que se viene, ¿verdad? Bueno, yo creo que armamos un lindo plantel, la verdad, los compañeros nuevos que vinieron son excelentes jugadores y mejores personas y estoy seguro que van a aportar lo suyo para mantener lo que venimos haciendo durante ese año que tuve acá en Cobán, que fue muy bueno, ¿no? Obvio que siempre faltó ese pasito de llegar a la final. Sí, gracias a Dios, la gente, la verdad, impresionante, la gente de Cobán, el cariño que me brindó, ¿no? No solo durante el partido, pero siempre en la calle también y uno trata de corresponder todo ese cariño dentro de la cancha, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se pudo llegar a un acuerdo acá con Cobán y bueno, puedes seguir un año más si Dios quiere. Lo mismo que fue el torneo pasado, ¿no? El esfuerzo de ir en cada pelota, la dedicación adentro de la cancha con los compañeros y bueno, esperemos que el arco para mí siga abierto, ¿verdad?